Mi nombre es Ayelen, soy promotora de salud en esta sala de Ardo Rocha, desde que se inauguró. Esta sala era todo un campo baldío, no había ninguna sala acá en la zona. Se creó la salita en el 8 de octubre del 2019. Contamos con pediatra, odontología, trabajadora social, con audiólogo, vacunación y enfermería. Contamos con historia clínica digital desde que se inauguró, para poder tener todas las historias clínicas unificadas con las diferentes salas del barrio y con las centrales también. La sala está abierta de lunes a viernes de 8 a 14 para todo tipo de atención para los vecinos de Lanús.